Gran mano a mano Gran mano a mano Royal MBB El Guerrero Electrónico Este próximo 17 de febrero 2013 En el Escapade VIP José Luis Hernández Sonido Royal Royal Mano a mano Luis Gerardo Hernández Sonido Royal El Guerrero Electrónico El Guerrero Electrónico Royal MDB Mano a mano El Guerrero Electrónico Este 17 de febrero En el Escapade VIP Avenida José de Galvez Antes la mina Compra tus boletos a tiempo Porque esto se va a poner bueno